Hacer títeres es hacer teatro. Mucha gente llega a los talleres de títeres con la necesidad de construir un títer. Y muchos talleres que se ofrecen, inclusive por internet, son talleres de construcción de títeres. A mí me gusta decir que hacer títeres es hacer teatro porque mi primer enamoramiento fue con el teatro. Y luego encontré los títeres como posibilidad de desarrollarme como artista de teatro. En un momento sentí hasta como complejo de inferioridad por ser titiritero o que era un teatro menor. Atravesé eso. Y ahora siento que los títeres son como un néctar teatral, un jarabe teatral. Son teatro condensado. Lo que uno aprende de teatro haciendo títeres es increíble. Hay compañeros, colegas titiriteros que ya piden autonomía de los títeres respecto al teatro. Hay que independizar lo que tiene tanto derecho a autonomía como el circo, la danza, la ópera. ¿Por qué esta clave es tan importante? Porque si ustedes quieren hacer títeres, está bueno que enfoquen un posible público al que van a dirigir los títeres. Es decir, ¿van a hacer títeres para quién? Los va a direccionar, los va a sacar del peligro que tiene la fascinación de la plástica en los títeres. Gracias.